Gobierno del Estado, representación de la Secretaría María Construcción Landa, gracias por recibirnos hoy. Quiero decirles que en Parral ya les tenemos todo listo, puesto y dispuesto para que esta edición sea una más de las muchas que yo sé que están por venir y que don Manuel organizará dignamente. Gracias don Manuel por este seguimiento a esta tradición y que sea Parral el destino de llegada, para nosotros es un gran orgullo. Muchas gracias a todos por hacer posible esta cabalgata, por esta coordinación que hemos tenido ya hace dos años y que seguiremos los próximos tres años haciéndolo de nuevo y esperando que Parral les guste cada vez más para llegar a todos estos cientos, miles de cabalgantes que entran a la ciudad. Muchas gracias y por ahí los esperaremos muy contentos con bastantes tortillas don Manuel el jueves que entra en la capital del mundo, en Parral, Chihuahua. Muchas gracias, se los agradezco.